Debo reconocer que una de las tantas cosas que me encanta es las agendas, usar agendas y debe ser porque a mí me encanta todo lo referente a la papelería pero más allá de lo bonito que es tener una agenda me parece que lo más importante es que una agenda es una herramienta para organizar todas tus actividades y por eso quiero que en este vídeo hablarte acerca de la importancia y por qué debemos usar una agenda Mi nombre es Karol, ¿cómo estás? Si es primera vez que visitas este espacio, pues bienvenido, ponte cómodo En este canal comparto tips de estilo de vida También tips de estudio Se me había olvidado la palabra ¿Qué? ¿Qué es lo que yo hago en este canal? Ok, tips de estudio y sobre todo reseñas de libro Así que bueno, también te invito a mis redes sociales para que me sigas Estoy en Facebook, en Instagram y también estoy pensando como que abrir una cuenta en otra red social Todavía no me animo, no sé, pero bueno, vamos a ver Y por supuesto mi sitio web, ¿cómo se me va a olvidar? Mi sitio web www.notacemujer.com Allí cada semana escribo Hago una publicación de un escrito nuevo También hago escritura creativa, artículos Tengo un segmento de cosas de chica como tips de belleza Bueno, en fin Tengo mucho contenido Si quieres saber y leer todo lo que escribo Pues www.notacemujer.com Te espero por ahí Ahora sí, dicho de esto Vamos a comenzar con el contenido de este video ¿Por qué vale la pena tener una agenda? Bueno, porque te va a ayudar a organizar todas tus actividades A veces pensamos de que Ay, no, pero ya yo tengo todo aquí en mi cabeza No hace falta planificar nada Pero a la hora de la verdad Cuando llega el momento Nos damos cuenta de que ¿Qué es lo que tenemos que hacer durante el día? Se nos olvida todo Entonces, lo más recomendable Es tener por escrito Así sea en tu teléfono O en físico Todas tus actividades Para que tú puedas organizarte Porque cuando tú quieres ejecutar algo Tú tienes que organizar tus ideas Planificar Qué es lo primordial para ti durante el día Y sobre todo Tener las herramientas necesarias Para poder ejecutar esas acciones Cuando tú escribes Lo que tienes que hacer Es mucho más fácil ejecutar las acciones Entonces, por eso que a mí me parece Que lo más recomendable Es el uso de una agenda Cuando nosotros queremos Llevar a cabo ciertas actividades Tú dan ciertas actividades Durante todo un periodo Para que te sientas a la vez También motivado Y puedas lograr cada una de tus metas La agenda también sirve Para anotar fechas importantes A veces tenemos una cita médica Una cita amorosa Puede ser, no lo sé Pero a veces llega el momento Y te dicen Bueno, y tú no tenés una cita hoy Entonces, tú te das cuenta De que se te olvidó Entonces, por eso es que es importante Anotar las cosas Y la agenda es muy básica para eso Para anotar fechas importantes Cumpleaños Aniversarios Citas Y por último Para lo menos importante Es anotar momentos importantes ¿Saben qué? Yo no sé si otras personas lo hacen Pero yo sí lo hago mucho Y es que Yo en mi agenda Es más, les voy a enseñar mi agenda Ya la voy a buscar Ajá Miren esta preciosura No es una belleza Si quieres Yo hice un video Ay, se vio la cama Disculpen Pero yo hice un video Mostrándoles el contenido de esta agenda Y si quieres ver Lo que trae Y cómo es el diseño Pues te voy a dejar el link abajo De verdad que esta es una preciosura Pero bueno Como les decía ¿Saben qué? Yo tengo la costumbre Que a veces me sucede algo importante Un día Y yo trato de resumir un poquito Y anotarlo en el espacio Pues del día Por ejemplo aquí Ay, no sé Pasó algo importante Este, me picaron el ojo No, mentira Este Anécdotas Anécdotas Así que yo quiero recordar Y me parece que eso es Muy pero muy bonito Porque yo guardo Siempre mis agendas Si quieren ver las agendas pasadas Pues también puedo hacer un video de eso Porque yo he visto contenido Así Y me parece fabuloso Pero yo Estuve revisando hace poco Mi mini biblioteca Y vi la agenda del año En el que me casé Y de verdad que Para mí fue demasiado especial Porque ese año Yo anotaba todo Por lo menos cuando Por lo menos cuando 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 A mi esposo Mi esposo Le dijimos la noticia A mis papás O cuando Empecé a hacer los preparativos O sea Cuando compré mi vestido de novia O todas esas cosas Yo las anoté En mi agenda Y La agenda la hice como Un diario personal Durante todo ese año Entonces A mí me parece que Esa idea es fantástica Porque a veces cuando Tú vas Recordando Cuando vas Ojeando Agendas anteriores Y puedes leer Momentos así Tan bonitos Para mí Eso es Muy Pero muy Hermoso Dejar plasmados Recuerdos De años anteriores Entonces Espero que te haya gustado Este video Que te haya servido Mis tres puntos De por qué Es importante Tener una agenda Y para qué sirve Si en realidad Vale la pena Tener una agenda En tu vida Y si te gustó Este video Pues Regálame Like Déjame Todos tus comentarios Por favor Que me encanta Leer los comentarios Y por qué no Puedes compartir Este video También lo puedes compartir En donde tú quédes Entonces Bueno Nada Serán otra oportunidad Chao